Bienvenidos al informativo CCOVA Televisión, donde podréis estar al tanto de todo lo que ocurre alrededor de la profesión de enfermería. En este mes de noviembre repasaremos cómo fueron las terceras jornadas sobre lactancia materna que la Asociación La Mama del Cho organizó en la ciudad de Alicantina. También contemplaremos la exposición sobre ostomía que el Hospital General La Plana expuso en sus instalaciones. Y conoceremos más sobre la protesta de los padres y madres del colegio público Cavite Isla del Hierro, que reclamaron la vuelta de la enfermera escolar Sara Icarot. Estas y otras noticias, como siempre, después del sumario. El Colegio de Enfermería de Alicante ha celebrado la reunión sobre vacunas que realiza año tras año con el fin de renovar conocimientos. Un evento que pudo seguirse por streaming a través del canal de YouTube de CCOVA Televisión. Los cambios en enfermería a través de la evolución y la historia fue el foco de las décimas jornadas nacionales de la Asociación Nacional de Enfermería Comunitaria. ¿Cuáles son los contextos laborales menos conocidos de la enfermería? Esta y otras preguntas se resolvieron en esta jornada sobre espacios de desarrollo celebrado en Alicante. El Salón de Actos del Hospital La Fe fue el escenario elegido para celebrar las décimas jornadas nacionales de la Asociación de Enfermería Comunitaria. Un acto que giró en torno a los cambios y la evolución de las enfermeras a lo largo de la historia. La Asociación de Enfermería Comunitaria ha celebrado en el Salón de Actos del Hospital La Fe de Valencia sus décimas jornadas nacionales. Se persigue fundamentalmente el identificar cuál es el papel de las enfermeras en los retos que presenta la nueva estrategia de atención primaria y comunitaria. Hay que estar satisfechos de que la enfermería, que es la punta de lanza también de la sanidad y de la atención primaria, pues esté celebrando este congreso para intercambiar y para reflexionar sobre el papel de la enfermería, que creo que es fundamental. Las décimas jornadas nacionales coinciden, además, con el 25 aniversario de la creación en la capital del Turia de esta Asociación de Enfermería Comunitaria. Cada vez hay más gente, se han publicado libros, se hacen congresos. Realmente estoy encantada de estar aquí. Estas jornadas han contado con la asistencia y también con la participación de estudiantes de enfermería en una mesa de debate. Todo lo que vea yo lo quiero poner en práctica también, así para enriquecerme a mí también, como experiencia personal. Pueden ayudarnos nosotros a que no repitamos los mismos errores que ellos hicieron o que ellos comitieron y a poder seguir creciendo en nuestra presión. En estas jornadas se han tratado aspectos como la importancia del trabajo en equipo o de la comunicación en la consulta de enfermería, la atención domiciliaria o también las técnicas en los cuidados. Ver a la persona no solamente desde la perspectiva de la técnica, sino también desde la perspectiva del cuidado global y también aprovechar y hacer utilizar la evidencia científica. Cada vez que se realiza un proceso de investigación, existen en la enfermería dificultades para implantar las novedades científicas en la práctica clínica. Unas dificultades... Que son bastante grandes y están relacionadas sobre todo con el tiempo que se tarda en implantar estas novedades. En estas décimas jornadas nacionales se han inscrito cerca de 400 profesionales, procedentes, en su mayoría, de centros públicos de la sanidad española, además de enfermeras de Portugal y de Cuba. Sara Icarot, que ha desempeñado su labor como enfermera escolar en el Colegio Público Cavite Isla de Hierro, ha sido cesada. Los padres y las madres del AMPA del centro escolar organizaron una protesta para reclamar su vuelta. El AMPA del Colegio Cavite Isla de Hierro de Valencia organizó una protesta en defensa de la figura de la enfermera escolar. Sara Icarot es la profesional de la salud que ha sido cesada después de 10 años realizando su trabajo. Es bastante decepcionada porque llevo 10 años en un puesto de trabajo y Consellería ha decidido que no puedo estar, pero no hay nadie que me haga ningún documento por escrito. Desde Consellería siempre nos han ido poniendo trabas. Primero era que estaba en horario lectivo, pero luego permitieron este horario, ahora ya ni siquiera este horario, y la posibilidad de ir implantándolo en otros centros tampoco nos la dejan. Los padres de los pequeños también lamentan la noticia. Una decepción porque estamos acostumbrados a tener la enfermera, pensamos que es un servicio importantísimo, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un aula CIL con niños con necesidades muy específicas. Mi hija mayor sufrió convulsiones por fiebre, entonces el que tuviese a Sara ahí en el comedor al mediodía, a mí me aliviaba un montón, los talleres que les da, todo. Pensamos que esta figura debería estar obligatoriamente en todos los centros educativos. Después de 10 años que está aquí la enfermera escolar y con un gobierno que cuando en su momento estaba la oposición nos apoyó para que la enfermera escolar continuara en el colegio, pues ahora resulta que den la orden ellos también de que la enfermera tenga que salir del colegio, es inexplicable. Los niños son los principales afectados. Pues triste porque adoran a Saray. Mi hija muy mal, mi hija mayor es que quiere mucho a Saray. Pues con tristeza. Una figura que en su origen se iría implantando en todos los centros públicos de la comunidad valenciana, pero que ha acabado por desaparecer. Alicante celebró las Jornadas Profesionales de Enfermería sobre Espacios de Desarrollo Laboral y Profesional, una actividad cuyo objetivo es dar a conocer los contextos menos habituales de la profesión y donde desarrollan las enfermeras competencias propias de la profesión. Enfermería penitenciaria, militar, escolar... Las salidas laborales de los graduados en enfermería son muchas y van más allá del binomio sanidad pública o privada. Darlas a conocer es el objetivo de las Jornadas Profesionales de Enfermería sobre Desarrollo Laboral y Profesional que ha organizado el Colegio de Enfermería de Alicante. En ellas se ha presentado la actualización de la Guía de Información y Orientación Laboral para Enfermería, una iniciativa del Grupo de Promoción de Empleo del Colegio de Alicante para ampliar el campo de visión de estudiantes y enfermeras recién graduadas. Donde hay personas tiene que haber enfermeras porque si nuestra misión es cuidar a las personas, protegerlas de la enfermedad, proporcionarles educación sanitaria para mejorar su salud, etc., pues en todos los espacios donde hay personas puede haber enfermeras. Estoy hablando de centros educativos, centros escolares, de centros sociosanitarios, de ayuntamientos, de espacios deportivos. Tenemos el enfermero en instituciones penitenciarias, tenemos el enfermero militar que cada vez va teniendo más movimiento con los estudiantes y con los enfermeros. Tenemos también los trabajos estacionales, que bueno, que eso no significa que sean precarios, ¿no? Por ejemplo, cada vez está teniendo más auge la importancia del enfermero en los servicios de socorrismo, tanto en playas como en parques acuáticos. Bueno, y la verdad es que es un sinfín de sitios donde podemos trabajar los enfermeros. A pesar de la bajada del desempleo en el colectivo enfermero que se ha experimentado en los últimos años, España sigue a la cola de Europa en las ratios de enfermeras. Faltan 150.000. Una realidad que choca con el envejecimiento poblacional y el aumento de personas que necesitan cuidados. Los ratios, por ejemplo, atención primaria, que es donde debe estar el foco de atención más importante ahora a nivel sanitario. Antes era el ratio enfermera-médico, era 1-1, y ahora es médico-2, enfermera-1. Eso es totalmente incoherente y muy grave. Cómo afrontar la búsqueda de empleo o la necesidad de potenciar la investigación enfermera han sido otras de las muchas cuestiones que se han puesto sobre la mesa a lo largo de estas jornadas. La formación sobre lactancia materna fue el foco de la charla que la Mama de Elche impartió en la ciudad de Alicantina para profesionales y para padres y madres. El Centro de Congresos de Elche acogió las terceras jornadas de lactancia materna que organiza la Mama de Elche, una asociación de apoyo a este hábito que realiza talleres y charlas y presta su ayuda a las mamás que lo solicitan. La importancia de la formación en lactancia materna, enfocada tanto a profesionales como a madres y padres, ha sido la matriz de unas jornadas que han puesto el foco en la necesidad de que esta tarea sea interdisciplinar y progresiva. Se trata de que en las instituciones se tome conciencia de la importancia de esta formación continuada que comienza en el embarazo y que debe de ser potenciada a través de matronas y sanitarios en el parto natural con grupos de lactancia, grupos de padres y formación a educadores al mismo tiempo. Es decir, los tres ámbitos deben de ir en la misma dirección. La lactancia materna en España es habitual en la primera etapa de vida del bebé, pero decae notablemente a partir de los seis meses, con porcentajes que no superan el 30%. Por ello, adquiere especial relevancia una formación enfocada hacia los padres. Les diría que la maternidad y la paternidad es una inversión en salud y que tienen que prepararse antes de tener un bebé. Los beneficios de la lactancia materna son múltiples y tienen alcance en la madre y en el bebé. Reduce los riesgos de enfermedades en las dos personas y fortalece al recién nacido de cara a sus primeros meses de vida. La lactancia materna es importante porque hablamos de salud, de salud de los niños, de salud infantil. Hablamos de disminuir el riesgo de tener enfermedades infecciosas, tener enfermedades respiratorias, gastroenteritis. Hablamos de disminuir el riesgo de alergias, de cáncer infantil. Pero no solo de la madre, del niño, también de la madre. De la madre también disminuimos el riesgo de tener un cáncer de mama, un cáncer de útero, un cáncer de ovario. El deseo mayoritario de las mujeres a dar el pecho choca en ocasiones con factores externos ligados al funcionamiento interno en los centros sanitarios. Una cuestión que se ha abordado en profundidad en esta jornada. Las vacunas son un valor seguro. Este es el lema con el que CECOVA impartió una charla sobre actualización de vacunas. Durante esta jornada, los participantes pudieron conocer las novedades sobre las vacunas. La vacunación evita de 2 a 3 millones de muertes al año. Esta es una de las estadísticas que se dieron a conocer en la reunión de enfermería y vacunas que el Colegio de Enfermería de Alicante ha celebrado bajo el lema Las vacunas son un valor seguro. En vacunación, la enfermera es una pieza clave. La formación de las enfermeras es fundamental porque somos el motor del cambio del tema de mejorar estrategias de vacunación. Sin la enfermería no habría estrategias de vacunación exitosas, sino tendríamos en este país las cifras que tenemos. La formación en la enfermería es incuestionable y por ello la necesidad de jornadas como esta, en la que se conocen novedades en vacunas que de año en año van apareciendo. Este año el sarampión ha tenido protagonismo, pero se habló de más vacunas. La vacunación frente al menudo tetravalente y tenemos también un montón de protocolos de vacunación infantil y de adultos que han sido actualizados en este tiempo. La tasa de vacunación infantil es muy buena, en torno al 95%. Sin embargo, la vacunación en adultos es mejorable. En adultos no pasamos del 50% de vacunación de gripe en grupos de riesgo, o sea, personas mayores de 65 años y personas con problemas crónicos que deberían casi obligatoriamente vacunarse por su propia salud. La jornada ha despertado el interés de las profesionales de la salud. Ahora, pues también con todo el tema este de la inmigración también, de actualizar vacunas a los niños, que uno los lleva, nosotros no los lleva, en fin. La actualización del tema de las vacunas, siempre que hay reuniones sobre vacunas, me resulta interesante. Una oportunidad para renovar conocimientos y actualizarse sobre una práctica que evita casos de enfermedad grave e incluso la muerte. El Hospital Universitario La Plana y el Proyecto Gesto unen sinergias para visibilizar la calidad de vida que tienen los pacientes intervenidos con ostomías. Esta exposición, llamada Héroes y heroínas, viene a reflejar la normalidad con la que viven estos pacientes gracias a la actuación de la enfermera especialista, la estomaterapeuta. En el Hospital La Plana, Emilia es la figura de referencia. Cuando tienes problema, pues la presencia de Emilia, le puedes consultar, le puedes decir, si no hay algo que ir al mercado, ella te informa y claro, tenemos a ella que es la que nos apoya, porque si no, ¿a dónde tendrías que ir? 14 historias de 14 personas sostenizadas con sus enfermedades estomaterapéutas como un medio de superación de vida, como una ayuda para todas aquellas personas sostenizadas que estén pasando por situaciones difíciles, sobre todo en los inicios. Hollister también lo que quiere es ayudar a potenciar a que hayan más estomaterapéutas a tiempo completo, ayudando a estos pacientes y dándole un cuidado específico. Para nosotros Emilia es una heroína, para sus pacientes más aún. Ayuda desde cualquier problema que tú tengas en el día a día, cualquier problema que tú tengas en el mente. Una exposición formada por fotografías que los pacientes con un estoma han compartido en redes sociales como una manera de normalización a su situación. Y también para hacer visible el papel de la enfermería que atiende a estos pacientes con una gran profesionalidad y con una gran humanidad. Son 14 historias a través de 17 paneles para humanizar una operación, pero son dos los protagonistas a los que se les rinde homenaje, al héroe y a la heroína, al paciente y al estomaterapeuta. La enfermería es la profesión que más cerca ha estado de los pacientes con síndrome de Down y de sus familias, motivo por el cual también son las profesionales más valoradas. En este sentido, nace la Guía de los Cuidados para Pacientes con Síndrome de Down, un compendio de cuidados para estas personas con trisomía 21. En España nacen alrededor de 200 niños al año que padecen síndrome de Down. Es la alteración genética más común y la principal causa de discapacidad intelectual. Del gran grupo de personas que atienden las necesidades de las personas con síndrome de Down y sus familias, el colectivo más cercano es el de enfermería. La Guía Cuidados de Enfermería en las Personas con Síndrome de Down ha sido escrita por enfermeras y aglutina información sobre las necesidades de las personas que padecen el síndrome. Su objetivo es dotar a los profesionales de una herramienta útil para proporcionar a los afectados los mejores cuidados. A la hora de caminar, si conviene que haya que ayudarles en algo, de estar más tiempo con ellos en el suelo, haciéndoles hacer pequeños ejercicios para que eso mejore, pues si no anda con un año y anda con dos, pues andará con dos, pero mejor eso que no ande porque no se le haya ayudado o se haya prevenido que eso ocurra. Cuando yo llegaba a un profesional y le decía, me gustaría que le hiciera a usted una prueba de potenciales, pues ese profesional decía, ¿por qué? Y le decía, al ser Down, tenemos muchas papeletas y que a usted le traigo la guía. Ojalá si esa guía, en vez de haberla llevado yo como padre, se la lleva a otro profesional, seguro que la ve con diferente vista, ¿correcto? La presentación de la guía en el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante contó con la participación de la Asociación Síndrome de Down de la provincia. Es una vida muy completa, muy completa, pero siempre apoyada, por supuesto. El trabajo también, los preparamos para trabajar en un programa de empleo, luego ellos están trabajando muchos, tenemos un tanto por ciento bastante elevado trabajando. La guía Cuidados de Enfermería en las Personas con Síndrome de Down promueve actitudes positivas y realistas sobre las personas que padecen el síndrome. El aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población exige, por otra parte, más atención sanitaria para nuestros mayores. Ante esto, y con el objetivo de hacer frente a los principales retos de los sistemas sanitarios, se celebró en Elche la quinta jornada de Enfermería ante la cronicidad. El 80% de los españoles mayores de 65 años padece una enfermedad crónica. El aumento de la esperanza de vida, junto con el sedentarismo y el empeoramiento de los hábitos alimentarios, están detrás de este progresivo aumento de la cronicidad. Ante estas preocupantes cifras, los profesionales de la enfermería advierten de la importancia de la prevención, una figura clave para ello, la de la enfermera escolar. Un profesional que organizará todo el curso académico, desde septiembre a junio, con charlas dirigidas a los principales problemas de la población. Cuidar al cuidador es otra de las claves. Una osteoporosis no tratada puede llevar una fractura de cadera. Esa fractura de cadera va a producir que esa mujer esté ingresada durante muchos días en un hospital. Puede complicarse con otro tipo de enfermedad. Y esa mujer, a lo mejor, era la cuidadora principal en un hogar. O sea, el impacto que va a tener familiar y social va a ser muy importante. Formar a las futuras enfermeras en su abordaje ha sido el objetivo de la quinta jornada de enfermería ante la cronicidad que se ha celebrado en el Hospital Universitario del Vinalopó. Hay diversas enfermedades que no las estamos tratando y con esta jornada nos están ayudando. Hace que los enfermeros podamos ser más autónomos en el cuidado del paciente. Esto es, a la larga, al final es buena, o sea, una salida laboral que al final España hay más gente anciana que joven. La atención a la cronicidad requiere también un cambio del modelo sanitario. El actual está basado en la atención al proceso agudo cuando el patrón dominante es el de un paciente crónico con varias patologías a la vez. Se hace necesario, pues, un cambio de modelo asistencial en el que la enfermera, como profesional de los cuidados, debe de jugar un papel fundamental. Ya hasta aquí toda la información de este mes de noviembre. Nos vemos el mes que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!